Marta, Carla, bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo hacía el recibimiento después de esta proyección? Sobre todo estas preguntas, porque ha sido muy corto en la rueda de prensa, había muchas preguntas por hacer, pero sobre todo la importancia de estos personajes que encarnáis en asuntos internos. Nos hubiéramos quedado un rato más hablando. Hace un año que rodamos, ha sido un reencuentro increíble, porque nos hemos vuelto a ver esta mañana y nos está pasando que estamos exactamente igual de emocionadas. Es fuerte. Sí, sí, es fuerte y no pasa habitualmente. Y tenemos muchas ganas de hablar de los personajes, de hablar del thriller, que es maravilloso. Creo que lo de que tenemos ganas de hablar se nota. Se nota. Todo el rato nos dicen, perdonad que nos molestemos. No, no, no. Quédate un rato, quédate un rato. Es verdad, me parece, y eso decía antes a Marta, Carla, que me parecen unos personajes maravillosos, sobre todo los personajes femeninos que yo he visto, porque hay tanta historia detrás de ellos, que vamos a ver, pero cómo ha sido mostrarlos, darles forma en un personaje, en una época también. Estamos hablando casi de los inicios de los... Años 79, empieza en diciembre del 79 y abarca prácticamente todo el 80, ¿no? Cabe decir, es necesario decir que el guión es soberbio. Entonces, te permite muy bien hacer el recorrido de los personajes y son personajes muy complejos y muy difíciles, de los que luego hay que hacerse cargo, ¿no? El personaje de Carla es particularmente complejo. ¿Quieres que te lo aguante yo? No, hombre, no. Si quieres. Ha sido maravilloso, la verdad, interpretar estos personajes. Y es que creo que se nota, porque además es que lo estamos... es lo que le hemos dicho. Ha pasado un año desde el día del rodaje, pero de repente nos encontramos aquí y nos emocionamos un montón hablando sobre el rodaje, sobre los personajes, sobre lo que representan, cómo se une la unión, que se me pone la piel de gallina y es muy fuerte. Era muy bonito en los primeros días de rodaje cuando... porque es verdad que quizá los personajes que hemos afrontado, Laia, Silvia y yo, tenían un recorrido emocional filosófico, filosófico, sí, la verdad también, inteligencia intelectual y un giro muy brutal, evidentemente con una composición física, pero el suyo tenía un contenido intelectual, emocional, traumático y además con un viaje físico muy concreto y los primeros días era... Yo me acuerdo del primer día que nos pusieron en pruebas de cámara... O sea, Silvia, Carla y yo... Que nos pusieron en pruebas de cámara y de repente me dice, bueno Carla, muévete como... ya estás en nivel... Porque lo pusimos por niveles para poder aclararnos en todos los departamentos, maquillaje, vestuario, todo. Y yo también en la interpretación. Entonces era como, estás en nivel 5 y yo... ¿Qué? Nivel 5 de heroinómana es mucho. Claro, de repente era... o sea, yo me acuerdo que estaba con ellas dos diciendo, madre mía, madre mía, yo no sé qué hacer... Y yo empecé como a hacer cosas raras porque era como, yo no sé qué tengo que hacer. Pero hay algo de cuando tú estás viendo a alguien con una... eso nos pasaba mucho en el rodaje, ¿no? Cuando veíamos una tremenda fragilidad, nosotras estábamos hablando y ella estaba o con un mono tremendo o colocada o destruida. Es que estamos haciendo las entrevistas así todo el rato. Es que es realmente guau. Me da mucho miedo ver cómo va a avanzar tu personaje, Carla. Y cómo va a avanzar tu personaje, Marta, porque ambas tienen un bagaje... Sí, sí. ...muy importante en la serie. Sí, sí. Hombre, no... Hablando por el marido, perdóname, Carla. Tranquil. Por tu caso familiar, obviamente, estamos hablando de la adicción al juego, más cosas que vas a contarnos ahora. Y en tu caso, Carla, un novio que no está yendo por el buen camino y que quieras o no, pues va a perjudicar en ti y todo lo que tú tienes, porque también tienes un gran problema familiar, un problema en el que huye tu personaje. La responsabilidad no está en el novio. La responsabilidad está en las circunstancias, el nivel vital... O sea, sí, el momento vital en el que está el personaje y acompaña el novio que ella tiene, pero no está en la responsabilidad de que sea una mala influencia. Realmente, ella está destrozada por dentro por sus circunstancias y por su momento vital, que es que es una adolescente y la adolescencia es una cosa muy complicada para todo el mundo. Entonces, realmente no está la responsabilidad en él, sino que está ella destrozada y no encuentra... O sea, no hay manera de que ella encuentre dónde agarrarse en un momento tan delicado como la pérdida de un padre, donde no se encuentra con su madre, donde no hay ningún espacio para ella. Y cuando llega la ayuda es tarde, ¿no? Sí. Es tarde. Bueno, no del todo. No vamos a estripar, pero quiero decir que ojalá eso hubiese sido antes. En tu caso, Marta, cuéntame un poco también para que lo sepan, el bagaje que tiene tu personaje. Bueno, ella es una tía que viene de ganarse la vida desde que es pequeña, viene de familia no pudiente, clase media-baja, con una pareja clase media-baja también, en un momento en el que normalmente estas mujeres de este estrato social, que son desde donde yo vengo, de hecho, además, nacen para ser cuidadoras, para ya sea la protección del hogar, ya sea la protección familiar, desde un lugar en el que estás manejando el hogar tú, ¿no? Ella, concretamente, viene de además un hombre con adicciones y otras cosas que no queremos desvelar, ¿no? Y trabaja, vive en Vallecas, viendo morir gente porque allí ya ha tocado de lleno la heroína, ella está trabajando con un montón de mujeres y está trabajando en la iglesia del barrio para intentar salvar todas las vidas que puede y luego se va al barrio de Salamanca a limpiar los azulejos de esta gente y está viendo que la heroína está allí también. Lo que te iba a decir porque está con más problemas no solamente en casa, porque ella tiene un gran cariño, un sincero cariño por el personaje. Absolutamente, la quiere con locura, sí, la quiere con locura. Ella me hacía. Y me duele desde el primer momento en que ella te dice, y no quiero hacer mucho spoiler porque es el primer episodio, pero cuando tú, de siete años, nunca me has metido y ahora me estás metiendo, ¿no? Sí, sí, qué bonito que lo digas. De verdad te lo digo, porque me ha parecido guay ese... Sí, es muy guay. ...es unión que tenéis ambas en inglés. Y es muy frustrante porque también desde mi lugar, en principio, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que callar y en el momento que intentas romper eso no tienes voz y chao. O sea, no eres ni persona, ¿no? Chao, fuera de aquí. ¿Quién te crees que eres, no? Y eso pasa y es muy bonito porque vemos muchas transformaciones de cómo unos personajes van influyendo en otros. Tu personaje influye tremendamente en el de tu novio también, eso es muy chulo. Sí, claro. Cómo ella es un detonante que haga que cuatro mujeres se conviertan en un núcleo muy poderoso de lucha cero panfletaria, porque además es muy guay, porque es todo muy orgánico. Es que es todo muy visceral, o sea, creo que la situación es tan límite que no cabe, no hay espacio para el razonamiento. Es una supervivencia, ¿no? Claro, es todo desde el estómago de, de repente, cuatro mujeres que se ven frente a una situación muy límite. Y se miran a los ojos, ¿sabes? Sí, sí, y también miran la situación a los ojos y se cogen de la mano. Y mi última pregunta, voy a hacer dos en una rápidamente, es, obviamente, una parte muy importante es la estética. Yo creo que cuando un personaje entra en ese vestuario de esos momentos, esas localizaciones también, porque en muchos sitios donde se graban, a veces se pierden por la infraestructura, por la arquitectura, es muy difícil también hablar con ellos. ¿Cómo ha sido para vosotros cuando ya os sentíais dentro de ellos? Yo te voy a ser sincera, a mí me ponían unas botas en vestuario, que yo, o sea, al principio mi personaje es pura luz, es una mujer, o sea, es una chica inteligente que está estudiando Derecho, con mucha luz, que no te esperarías nada de lo que le pasa, le pasas a ella. Pues yo me ponía las botas del personaje y ya de repente me colocaba en un lugar, pero tanto para cuando estaba sana, para cuando ya había probado la heroína y era adicta. Esas botas, yo era colocármelas, también me ponen una peluca, o sea, no es mi pelo, llevo un flequillo de pelo largo y todo el maquillaje, eso también me ha ayudado un montón, el maquillaje, las chicas de maquillaje diseñaron un maquillaje que era como, creo recordar que era como el látex, toda la cara, y los ojos, sí, y los ojos me ponían también en el párpado, entonces eso también me colocaba en una cosa de que me costaba abrir el ojo y me ayudaba físicamente a entrar como en ese estado de destrucción. O sea, para mí la verdad, en este, gracias por mencionarlo, porque en este caso específico, en esta serie, el maquillaje, el vestuario y el entorno y todo me ha ayudado mucho a entrar dentro del personaje. Es que es primordial. Sí, primordial. En el caso de mi personaje hicieron una cosa muy guay, porque mi personaje, el personaje de Berta Lancho, sobre el papel, era una mujer un poco más sumisa, un poco más superficial, un poco, tenía como menos, no sé cómo decir esto, pero como menos identidad, no sé, de repente empieza la serie con un pelo más de amor propio y de identidad y empezamos a decidir, bota, chupa de cuero, cinturón, una cosa casi también un poco, decir, masculina, pero no sé, quizás sí, no es una tipa especialmente, o sea, cuando acaba se pone siempre pantalón, ella no lleva nunca falda, ella solo se la pone para trabajar, ¿no? Y eso también, jo, yo llegaba y me pasaba en otras circunstancias, pero yo decía, en cuanto me agarro el cinturón y piso con estas botas, ya sé, claro, y esta es la fuerza que viene desde el coño hasta el cerebro de esta tía que va a sacar después, ¿no? Y fue muy guay, fue una apuesta muy guay, sí. De verdad, lo habéis hecho maravillosamente, solamente cierro con esa pregunta, yo sé que la espera quizás a veces se hace larga, para los espectadores, para la prensa, pero para vosotras también, si os hace larga. Mucho, estamos deseando, sí, necesitamos, hoy vamos a tener como el primer regalo, ¿no?, de ver un feedback que ojalá tenga la misma impresión que has tenido tú, nos alegra muchísimo esto y nos alienta un montón y estamos deseando, pues por algo que decías tú antes también, por supuesto que, o sea, si a través del entretenimiento consigues generar un pensamiento, el que sea, pero una pequeña revolución interna, vaya donde vaya, eso es para lo que estamos aquí, entonces es nuestro deseo. O sea, ojalá nuestro trabajo haga reflexionar, aunque sea una persona, ojalá. Ella es Carla Cambra, la mejor actriz de su generación. Y ella es Marta Pobeda, la mejor actriz del mundo mundial. He dicho eso para que diga esto. Pues así, va a ser así. Qué bueno que estamos aquí desde el Festival South en Cádiz, con Movies. Orgullosas de presentar asuntos internos, deseando compartirlo con el público y con los afiliados de Movies, a los que apreciamos mucho también. Y gracias, os queremos. Que la disfrutéis muchísimo. Aplausos. 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 Gracias.